Conmoción en el mundo empresarial después del anuncio de Inditex de que la próxima presidenta de la compañía será Marta Ortega, la hija del fundador de Zara, Amancio Ortega. El impacto de la noticia es evidente ya que se trata de la empresa más importante de España con una capitalización bursátil de 87.000 millones de euros y 170.000 empleados en todo el mundo. Lo curioso ha sido la reacción de la izquierda. Desde Podemos que ya criticaron la donación millonaria que hizo Amancio Ortega a la sanidad pública española para adquirir máquinas para luchar contra el cáncer, les ha sentado fatal el anuncio del nombramiento de la hija del fundador, diciendo que eso no es meritocracia y que solamente llega a ese apuesto por ser hija de quien es. Es curioso que en Podemos, el partido en el que Irene Montero ha llegado a ministra por ser la esposa de la que era vicepresidente del gobierno, digan precisamente estas cosas y hablen de meritocracia. Lo mismo que ha dicho Íñigo Errejón, que también lo ha criticado, cuando en realidad un hombre como Amancio Ortega es el sinónimo propio de la meritocracia en sí misma. Un hombre hecho a sí mismo que ha conseguido levantar un imperio en España que genera riqueza y puestos de trabajo. Pero lo más curioso ha sido el modo en que se ha revuelto una persona, María Teresa Pérez, criticando que Marta Ortega sea nombrada. Resulta que dice que efectivamente lo consigue exclusivamente por ser hija de su padre y lo dice ella, cuyo único mérito para haber sido enchufada como directora general del Instituto de la Juventud, que depende del Ministerio de Ione Belarra, es haber sido reportera en el programa La Tuerca que dirigía Pablo Iglesias. Esa es la meritocracia que entiende la izquierda en nuestro país, que por cierto, legisla para bajar los méritos de nuestros alumnos y que puedan pasar de curso con asignaturas suspendidas. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo pueden sintonizar con nosotros a través de Internet y saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com barra distrito tv y en dailymotion barra distrito tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo a través del teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo se pueden descargar las aplicaciones para sintonizar con nosotros desde otros dispositivos. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi y recordarles que si nos quieren ver desde los Estados Unidos de América, pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más maneras de acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Rubén Tamboleo, ¿qué tal Rubén? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Gracias por estar con nosotros. Don Alfredo Perdiguero, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros también. Y don José Manuel Calvo, ¿qué tal José Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, pero especialmente de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. Solo tienen que llamar al teléfono a 907-3122, explicar su caso, y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. Pedro Sánchez ha vuelto a mentir y en esta ocasión a quien ha engañado ha sido a sus socios de Esquerra Republicana. A cambio del voto de los separatistas para sus presupuestos, Sánchez les prometió que exigirían un 25% de producción en catalán a las plataformas audiovisuales como Netflix y HBO, pero resulta que prometió algo que era incapaz de cumplir porque no puede exigir tal cosa a empresas que tienen su sede fuera de Europa. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, al darse cuenta del engaño, ha amenazado con no apoyar al gobierno. ¿Nosotros podíamos prever que el PSOE intentaría hacernos trampas? Siempre lo preveemos. Y es complicado y duro de decir, ¿eh? Ahora, lo sabemos perfectamente. Aquí todos y todas conocemos lo que es el PSOE y también todos y todas podemos imaginar por qué al PSOE le está costando tanto, tantísimo esto. Y es simplemente porque quizá habla más con alguna multinacional que con nosotros. Ahora, yo no sé, diría que no, creo que no hay ninguna multinacional que tenga aquí a 13 diputados y diputadas. Lo tenemos nosotros, los tenemos y las tenemos nosotros y son muy buenos y buenas, por cierto. Así que lo que tenemos que decir es que sí, que quizá podíamos llegar a sospechar que el PSOE, porque no es la primera vez, iba a hacer una trampa con esto. Si la quieren hacer, yo vengo aquí a decir que no vamos a aprobarlo y que no vamos a tragar. Nosotros no somos como, nosotros no somos de ese estilo. Esta ley, si realmente no cumple con lo acordado, con lo hablado, aunque sea un acuerdo de mínimos, Esquerra Republicana no la apoyará. Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de saludarte nuevamente. Bueno, sabíamos que Pedro Sánchez mentía, pero lo que nos ha sorprendido es que les hace trampas hasta a sus propios socios. ¿Qué le parece? Bueno, es lo normal entre esta gente. Mira, todos se engañan entre sí, quieren engañar a todo el mundo todo el tiempo. Pero finalmente, como decía Lincoln, nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y esto, pues, se está ya esencialmente nivelando. A mí me parece que este problema se resume en que si las Naciones Unidas, por ejemplo, tienen seis lenguas oficiales, estos señores quieren hacer una especie de Naciones Unidas en España, que haya seis lenguas que se difundan igualmente en las películas y que se traduzcan a las películas. Por ejemplo, recuerda que el aranés, según entiendo yo, que es una lengua que hablan 2.800 personas en España, pues, puedes imaginar a Netflix o a HBO traduciendo al aranés una película. O sea, a mí me parece esto absolutamente demencial. Pero lo más demencial es la ignorancia de estos tipos. España no puede legislar contra, digamos, contra el sentido común, contra la extraterritorialidad. Estas empresas, que simplemente están por fuera de Europa, y la legislación española no las puede alcanzar. O sea, que era una promesa imposible. Pero es que se mienten permanentemente entre ellos. Es que, o sea, los ejemplos son múltiples. Pero bueno, a mí me encanta que estén peleando entre ellos, porque mientras más peleen, más rápido se desbarata este gobierno. Pero lo que llama la atención es que Pedro Sánchez está dispuesto a prometer cualquier cosa, aunque sea un imposible, simplemente para conseguir el apoyo de los votos que necesita. Claro, porque Pedro Sánchez sabe un poquitico más que todos los ignorantes que lo acompañan. Entonces hizo uso de esto para engañarlos y que le aprueben lo que le tengan que aprobar con tal de salirse con la suya. Pero, evidentemente, pues es una promesa absolutamente imposible de cumplir. ¿Usted cree que se puede mantener en el poder un presidente que se caracteriza porque cada vez que habla es para decirnos una mentira? No se puede mantener en el poder todo el tiempo, nuevamente, porque finalmente hasta los propios socialistas se están dando cuenta de que este gobierno está compuesto, constituido por una banda de ineptos, el principal de los cuales es el señor Sánchez, pero adicionalmente con el sanbenito de que es un mentiroso de toda la barba y no le importa mentir a quien sea para salirse con la suya. De manera pues que, eventualmente, esto lo está alcanzando, esta mala fama. Y se ven las encuestas, evidentemente. ¿Y usted cree que con esta manera de actuar Pedro Sánchez conseguirá agotar la legislatura? Yo no creo. Yo creo que se va a tener que llamar a elecciones anticipadas. Bueno, pues a ver si tiene usted razón. Don Pablo Victoria, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo. Don Rubén, ¿usted cómo lo ve? Vamos a ver. Izquierda Republicana de Cataluña, que es la que está protagonizando todo esto, con el señor Rufián, que Rufián se llama, es el partido de las tres mentiras. El partido de las tres mentiras. Primero, no es un partido de izquierdas. La izquierda se configura entre el final del 19 y comienzos también del 20, haciendo un movimiento internacionalista, abierto y solidario. Bueno, estas personas se dedican a sembrar la discordia, han hecho campañas verdaderamente xenofóbicas en contra de la pobreza y contra la solidaridad, con una parte de España. Luego, ser republicano, el republicanismo, es un movimiento muy bonito y muy complejo, que implica, entre otras cosas, respetar a las minorías. Ellos, en ningún momento, y con esto que estamos viendo también, no quieren respetar a las minorías, quieren imponerse contra una parte de su propio pueblo y eso tampoco es respetarlos, además. Y con respecto a lo de Cataluña y lo que buscan con esto, tampoco son catalanes, estos quieren Valencia, los países valencianos, quieren una parte de Italia, quieren el norte de Francia, que Francia no tolera estas cosas y demás. Entonces, estamos con sus grandes mentiras y con una mentira más. El señor Rufián, que dice que es diplomado en relaciones laborales, que me gustaría que pusiera algún ejemplo de alguna sola empresa o de algún caso de mercado, de algún caso de mercado, que una empresa no haya cubierto si hay una necesidad. Si hay una necesidad de un visionado de productos, de películas en catalán, ¿qué empresa no va a cubrir eso? ¿Qué empresa no va a cubrir eso? Esas son las preguntas que hay que hacer. Entonces, que con este lenguaje, además, tan rimbombante, que al final no es en ningún sentido representativo de muchas cosas, aunque él lo intenta plantear así, pues al final lo único que hace es intentar separarse del partido que les ha alimentado y que les ha hecho crecer. Porque quiero recordar que desde principios de los años 80 hasta los años 2000 ha sido un partido muy pequeñito y muy minoritario y se alimenta por todos los favores que les hace el PSC. Entonces, ahora está con una pataleta, pues es la pataleta del Netflix o la pataleta del Netflix. Es exactamente lo mismo, pero para intentar separarse y para hacer una distinción. Lo único que está haciendo es engañar al pueblo de Cataluña. No tiene reivindicaciones ni de izquierdas en un momento de profunda crisis donde hay gente que ahora mismo no puede calentar sus hogares. No tiene reivindicaciones republicanas porque quiere y seguir imponiéndose a una parte ser antimonárquico, no te convierte automáticamente en republicano. Es un valor y una teoría política que ha quedado mucho más allá y es lo que quiere es imponerse a una parte de Cataluña y luego lo que quiere es expandirse en algunos lugares como Francia que no les van a dar ninguna clase de chance. Don José Manuel, ¿cómo lo ve usted? Bueno, lo primero, agradeceros de nuevo la invitación a este programa, mi segunda intervención y estoy muy a gusto aquí con vosotros debatiendo de todas estas cosas. Yo creo que esto forma parte del juego parlamentario, del tira y afloja que requiere una negociación presupuestaria. Esquerra ha dado el apoyo a los presupuestos y no creo que los vaya a echar atrás en el Senado, ni enmiendas, y tampoco creo que sean tan ingenuos como para no haberse dado cuenta de una cuestión tan fundamental como es que una multinacional como Netflix tiene sedes en distintos lugares y evidentemente en España se podrá legislar o se podrá regular aquello que se produzca en este país. Dicho esto, yo escuchando a Rubén hablar así de Esquerra, que puedo coincidir en una cosa contigo, y es que creo que Esquerra se equivoca estableciendo como prioridad la cuestión identitaria. Ahora bien, me parece que es tan legítimo que Esquerra decida establecer esa prioridad como que sus electores determinen o no si efectivamente eso le representa como votantes o como electores de izquierda, que yo creo que sin ninguna duda lo son. Esquerra tiene una masa electoral que es mayoritariamente de izquierda. Creo que esto es algo incuestionable. Ahora bien, si hablamos de xenofobia, de no respetar a las minorías en Cataluña, yo pensaba que Rubén se estaba refiriendo a García Albiol. Digo, oye, me encaja en ese perfil. No sabía que García Albiol se había cambiado de partido y ahora era de Esquerra República de Cataluña. Porque verdaderamente creo que quienes se hacen bandera en Cataluña de la xenofobia, de no respeto a la minoría, de una visión absolutamente imperialista del Estado es precisamente García Albiol y el partido al que representa. Don Roberto, ¿usted cómo lo ve? Bueno, vamos a ver, voy a empezar por el principio. Gran idea. Esto es normal. En el viaje absolutamente inútil que hizo Sánchez a Estados Unidos, donde ni le recibió nadie relevante, ni consiguió nada en absoluto, los únicos empresarios que le recibieron fueron los de Netflix y HBO. Y él se comprometió, como siempre, que les iba a ayudar todo lo que fuera necesario, que iba a poner a su disposición lo que necesitaran para que grabaran series en España. Lo cual me parece muy bien, porque, como saben ustedes, tanto Amazon como HBO como Netflix graban series en distintos países. Yo, sin ir más lejos, el otro día con HBO grabé una cosa sobre el rey emérito y la transición. Entonces, digamos que Sánchez tenía un compromiso firme que había tomado con ellos. Eso con independencia de que Netflix es una multinacional y, claro, que a estos le digan que tienen que traducir o que tienen que poner en catalán, o lo que era, o en gallego, lo que sea, pues es que se caen por el suelo de risa. Pero la verdad es que se han cabreado mucho cuando les han planteado el tema, porque se lo han planteado. No sé si ha sido Sánchez directamente y entonces ellos han dicho, pero bueno, vamos a ver, si ustedes nos han dicho esto, en Estados Unidos, ¿qué nos vienen contando ahora? ¿Qué nos vienen contando ahora? O sea, vamos, olvídense ustedes del asunto. Y ahí es cuando ha tenido Sánchez que él se creía que podía engañar, como decían hace un momento, a todo el mundo. Y claro, eso no es posible, y menos con estas multinacionales. Pero bueno, el tema, esto es lo primero. Por lo tanto, no pueden hacerlo, aunque quieran. Segundo, lo que es llamativo, señoras y señores, y no es que sea llamativo, es que es escandaloso, es que esto no sucede en ningún país del planeta, en ningún país del planeta, es la ofensiva antiespañola que están lanzando contra el lenguaje español la organización criminal que dio el golpe de Estado del UNO, que hoy son socios preferentes, junto con los exterroristas de Bildu, de Sánchez. Eso no tiene precedentes y es inimaginable. Y luego ya, hablando de este siniestro personaje de RC, lo primero que tendrían que recordarle es que si no hubiera sido por el desastre del inicio de la transición, donde el principal culpable, como lo señala muy bien este libro que está teniendo un éxito espectacular, el jefe de los espías sobre los papeles manglano, fue el indigente mental que no tenía ningún sentido del Estado, de Adolfo Suárez, es que los votos de los que votan a RC valen cinco veces más que el resto de los votos. Porque si valieran lo mismo, que es lo que tenía que suceder, pues estos tíos en vez de trece tendrían cuatro. Y el PNV en vez de seis tendría uno. Eso es lo que ocurriría. Pero bueno, lo de este tío es que no hay por dónde cogerlo. El otro día, una de las cosas de las que este miserable, lo tenía apuntado por aquí, pero ve, vamos a ver, este tío presumía el otro día, y lo quiero volver a repetir, porque es un auténtico miserable, de RC, presumía de que el mítico cuartel que ha sido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la vía Lalletana, lo van a cerrar y lo van a convertir en museo de... Museo de la revancha contra el franquismo. Exacto. Y esto lo dice el líder de RC, que fue responsable principal del terror rojo durante tres años en toda Cataluña y que tuvo atemorizada Cataluña durante la guerra civil y que supuso más de ocho mil asesinatos. Pues efectivamente, este es Gabriel Rufián. ¿Usted cómo lo ve, don Alfredo? Yo tengo... A mí ese señor, el de las burbujas mediáticas de la extrema derecha, que le siguen dando cancha al resto de medios de comunicación, a mí me da vergüenza. Es decir, si es la solidaridad de los periodistas en España, que va a que Dios se lo vea, porque desde luego es cualquier cosa menos solidaridad. Todos los días en el Congreso de los Diputados se niega a responder las preguntas de aquellos medios de comunicación que no le parecen simpáticos. Y lo que parece curioso y sorprendente es que el resto de periodistas no se levanten y le digan usted cobra el sueldo que le pagamos nosotros y su obligación es contestar. Si no quiere contestar, nos vamos todos. Eso es lo que nos sorprende. Bien resumido. Pero es que el otro día, la CUP, no sé si se recuerda, le dijo, es que la vergüenza es que usted que pinta aquí. Le dice al de otro medio de Estado de Alarma en este caso. Es que ya sabe usted que los radicales no gustan de tener medios de comunicación que no piensen como ellos o que sean independientes o que no estén sometidos a la mordaza que ellos aplican. Así es. Bueno, por eso digo que son los dos puntos primeros. Luego, a lo que ha dicho el individuo este de la buruja mediática, no apoyará si no acceden al menos a un acuerdo de mínimos. Yo estaba preguntando, tanto Pedro Sánchez como él sabían que este acuerdo era imposible. Y me han dado a pie juntillas que sabían... ¿Por qué hicieron el paripé? Pero no, el paripé como lo hicieron y ahora de repente revientan la cuestión. Es lo peor. Se han dado cuenta de que no puede ser. Claro. Entonces, ¿y por qué motivo ahora dice que no va a ser posible que no apoyará los presupuestos cuando sabe perfectamente que es imposible? No ha dicho eso, ¿eh? Lo acaba de decir. No, no, no. Lo ha apuntado en las declaraciones que ha puesto. Pone el vídeo. Ha dicho que no apoyará la ley. De los presupuestos no ha hablado porque yo creo que sabe... ¿Pero se refiere a la ley audiovisual o a la ley de presupuestos que después del Senado tiene que volver al Congreso? Yo he interpretado que la ley audiovisual... Eso es una interpretación. Porque yo también he reparado en el mismo detalle. Pero de verdad, Javier... No apoyaremos la ley. No sé si se refiere a la ley de presupuestos. ¿Creéis que Esquerra va a poner una enmienda en el Senado? Yo, a día de hoy, apostaría que no. Aunque sea para hacer el paripé. Vale, pero bueno, a lo que estamos hablando Javier y yo, el paripé, ¿todo esa cuenta de qué? Si saben que es imposible. Y luego voy a dar una vez más a Roberto. Es decir, que 13 diputados con esta ley, esta ley electoral, que evidentemente cualquiera que sabe un poco y se remonta a tiempo atrás cuando se hizo, lo que dicen es que se hizo para salir del apuro y luego se intentaría modificar, cosa que nunca se ha hecho porque evidentemente favorece a las mayorías por encima de las minorías. Y ahí están los que están en el Gobierno, evidentemente nunca intentarán cambiarla porque les perjudicaría. Pero que 13 diputados extorsionen a un Gobierno en ese sentido, de decir que si no apoyan o no hacen un acuerdo de mínimos, por lo menos, no apoyarán lo que sea, me da igual lo que diga aquí mi izquierda, es mi derecha, pero está la izquierda en mis pensamientos, es para que el que nos vea en la televisión sepa a lo que me refiero. Se entiende, se entiende. Pues, en ese sentido, es algo que yo no entiendo. Es decir, me da igual lo que sea, pero lo que diga, yo me canso de oír que los gobiernos, los políticos, están para acordar, para llegar a acuerdos, a consenso, y ahora lo que hace no es llegar a consenso. Es decir, doy un órdago, digo, si no apoyas lo mínimo, me salgo, da igual de lo que se salga, y que el Gobierno tenga que acceder porque si no, no le salen las cuentas. ¿A qué va a acceder? Si sabemos que hay directrices internacionales en las cuales no pueden obligar a plataformas internacionales en hacer lo que pretenden. Entonces, ¿de dónde se va a salir? ¿A qué se va a hacer? ¿Qué pretenden con esto? ¿Es una excusa para no apoyar? Yo no lo entiendo, Javier, yo desde luego lo digo. Es una excusa para legitimarse ante su electorado. O sea, esto forma parte de verdad de la táctica política, no hagáis una lectura más allá. Vaya hombre, vas a decirlo que haga lectura, no haga lectura, estaré cojonudo ya. Hay que consentirles todo. Hay que consentirles todo. O sea, que persigan a la prensa disidente, que sería uno de los claros ejemplos. A ver, que nos cuente la táctica esta falsaria que a la que obedece. Cada uno... El Partido Social... Un momentito. En el Congreso de los Diputados, yo creo que vosotros tenéis mucha más experiencia que yo y más años seguramente también. No sé si Rubén, los demás seguro que sí. Pero esto forma parte, digamos, de la estrategia política de que cada uno tiene que contentar a su electorado. ¿Por qué ha saltado este tema ahora? Pues seguramente porque ha saltado a los medios de comunicación y entonces Esquerra tiene que dar una posición ante su electorado fuerte de que ellos están defendiendo el catalán y que eso va a ser su prioridad ante esta negociación de presupuestos. Vale, José Manuel, puede que usted tenga razón. Pero una pregunta. Puede que sea una estrategia, pero es una pena que nuestros políticos basen la estrategia en la mentira. Sabemos que es mentira, pero ante el electorado hacemos el paripé de que nos preocupamos por sus intereses. Es una pena, ¿no? ¿Le parece? Sí, pero te quiero decir que la mentira está, por desgracia, además yo en eso coincido mucho con lo que dice Manuela Carmena, ¿no? La mentira está excesivamente extendida en política. Diga a ser a Pedro Sánchez. Pues no hizo ningún favor recibiendo a los reyes de la mentira en el Ayuntamiento de Madrid en el momento en el que lo hizo, ¿no? Bueno... Ese es uno de los problemas, cuando recibe a Iapus de Montt y a recibir a las personas. Sí, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que un alcalde de Madrid tiene una responsabilidad institucional. A lo mejor esto no te lo han explicado, pero te lo voy a contar yo. Un alcalde de Madrid tiene una responsabilidad institucional y si el presidente de la Generalitat que vino de visita a Madrid con su equipo decide visitar el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde de Madrid tiene la obligación de recibir. Correcto, pero no estábamos hablando del Ayuntamiento de Madrid. Usted como está en el Ayuntamiento le agradecemos la explicación. Una obligación institucional que Pera Aragonés no cumple con su majestad al rey Felipe VI. Entonces le reprocháis a Pera Aragonés que haga precisamente lo que tú le reprochas a Manuela y la alcaldesa de Barcelona a Dacoló. Pero bueno, usted quiere decir algo con Pera Aragonés. Lo que quiero decir es que desgraciadamente, porque vamos a ver, si Sánchez estuviera en una onda diferente, a estos tíos es que no le decías absolutamente ni caso. Porque claro, que digan por ejemplo los de Podemos que no tienen donde caerse muertos, muertas, las señoras que están en los ministerios que digan que no quieren y tal y que van a romper. Pero ¿qué narices van a romper? Pero si estas tías han pasado de ser una cajera a ser ministra con tres coches y con cientos de mangantes. No van a romper y los de RC tampoco van a romper. Es decir, si Sánchez fuera el presidente de un partido socialista normal europeo es que tiene la sartén por el mango y lo de dentro de la sartén también. Pero el problema gravísimo es que está de acuerdo básicamente con ellos. Y el partido socialista de Cataluña, una panda de traidores que no tiene nombre, han apoyado siempre a estos miserables. Y lo mismo ocurre con Vigo, que luego hablaremos de ello. Pues justamente de eso vamos a hablar. Este partido socialista del que está hablando don Roberto es el partido socialista que en el Congreso de los Diputados junto con sus socios radicales ha votado que no hay que prohibir los homenajes a los etarras. Una pausa y les contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada BioU, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular BioU le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos. Arrenda el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos en llegar a tu casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 907-30-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Los socialistas y sus socios han votado en contra de que se prohíban los homenajes públicos a los presos etarras cuando salen de prisión y el encargado de defender esa postura del PSOE ha sido Pachi López aquel a quien la madre de Joseba Pagazaur Tundúa después de que ETA asesinara a su hijo le dijo eso de que los socialistas harían cosas que no se darían la sangre. Los criminales de ETA encarcelados forman parte del pacto entre Pedro Sánchez y Bildu. El colectivo de presos ha anunciado que renuncia a que los Onguietorri los homenajes que les hacen a los asesinos escarcelados sean festejos públicos a partir de ahora los harán en privado. Esa maniobra que es un paso más para blanquear el pasado criminal de ETA y facilitar que los bildutarras sean aceptados como socios del gobierno es según los salvaceas del terrorismo un gesto en favor de la paz. Estas personas que en la actualidad continúan presas fueron determinantes a la hora de sacar la violencia de ETA de la ecuación política vasca y a la hora de dar pie y posibilitar la apertura de un nuevo ciclo político en nuestro pueblo. Y tanto que fueron determinantes pero no para la paz sino para derramar la sangre de víctimas inocentes y ahora para colmo la voz de los terroristas etarras llega al Congreso. La diputada de Bildu Mercheiz Purúa ejerce como su portavoz leyendo su comunicado en la Cámara Baja ante la protesta de Edmundo Valdeciudadanos y la indiferencia más absoluta de la presidenta Mericheiz Batet. Por medio de este comunicado EPPK traslada a nuestros familiares amigos y compañeros y a la sociedad vasca que desea que los recibimientos que se nos hacen al salir a la calle se produzcan de modo privado y discreto siguiendo el camino emprendido en general en estos últimos meses. Sí, señor Val. Pues con alegación del artículo 71 del reglamento de la Cámara en relación con el artículo 103 y al efecto de mantener el decoro de las instituciones pido que se saque del diario de sesiones de esta Cámara las palabras de ETA. El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ante tal ofensa a la memoria de las víctimas aprovechó su intervención para rendir un homenaje a tres militares asesinados por ETA mientras desde su escaño el parlamentario de Vox Alberto Asarta general retirado gritaba presente a cada uno de los nombres que mencionaba. Yo soy hijo de uno que en 1980 apareció en los papeles incautados tras un asesinato estos papeles estaban en manos de los informadores de los terroristas señalaban a mi padre como un objetivo complicado porque cada día salía con la pistola en la mano cuando salía de casa una dirección que estaba también en los papeles y porque comprobaba minuciosamente los bajos del coche un coche que además era bajo y entonces se les antojía como complicada mi padre enterró a sus amigos Pedro Blanco García asesinado por un coche bomba a Luciano Cortizo Alonso también por una bomba lapa y a Ignacio Baranguá ametrallado y quien grita ahí presente es el diputado Asarta y es porque lloró junto a mi padre a estos tres asesinados porque eran miembros de la 30 promoción de la Academia General Militar perdón mi padre también enterró al policía Ángel Postigo Mejías que había recibido seis disparos mi padre tuvo que comunicar a su familia el asesinato tenía un niño de siete años no me vuelvan a desautorizar para hablar de ETA por haber tenido la suerte de no ser huérfano a los dos años que no salgamos aquí a contar nuestras vidas no significa que no las tengamos son miles de niños los que creían que pasar un espejo bajo el coche de sus padres era como mirar la presión de los neumáticos de ETA puede hablar cualquier español no hace falta el permiso del Partido Socialista para hablar de ETA tengan vergüenza Tenemos comunicación con Carlos Cuesta director de Con España Cuesta en Distrito Televisión Carlos ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas ¿cómo estáis? ¿Qué te parece que PSOE y sus socios voten en contra de prohibir los Onguietorri los homenajes a los etarras? Pues mira en una palabra me parece lógico y si me pides dos lógico y normal cada oveja con su pareja yo sinceramente es que no esperaba otra cosa cuando tú tienes tu gobierno rendido y arrodillado y prácticamente yo diría que contagiado ante ese tremendo virus antidemocrático que se llama Bildu y que se llama Esquerra y que se llama Podemos pues a partir de ese momento tienes que actuar según lo que te mande aquel que te paga ¿y con qué te pagan? Te pagan con el poder y esa es la gran moneda que ha aceptado Pedro Sánchez a cambio están en Moncloa quien manda en estos momentos en España son esos tres partidos y yo fíjate que incluso de esos tres partidos desgajaría algunos para ponerlos en su segunda división lo digo porque aquí el que manda es Bildu o sea vamos a dejar las historias y Bildu tiene un acuerdo con Esquerra de unidad de acción pero el que va de seguidilla de todos ellos es Podemos y el que va de tercero de cuarto ya no sé ni cuántos son es el Partido Socialista o sea Bildu está marcando una ruta y esa ruta es la de que se tiene que normalizar y blanquear una herencia terrorista punto final y que tenemos todos que asumir que es normal que un grupo de personas que hace nada se dedicaban a asesinar en estos momentos sean la trastienda de quienes pretenden dedicarse a gobernar en el País Vasco y de refilón pues si hace falta y hay que maniatar al gobierno de España se le maniata al gobierno de España ¿Pero no está siendo ya excesivamente descarado este intento por parte del gobierno de blanquear el pasado criminal de ETA o es que ya han perdido todo complejo y no tienen el más mínimo rubor en reconocerlo? Mira yo cuando pase todo este tiempo yo creo que llegará un momento en el que se analizará qué es lo que ha pasado con el Partido Socialista digo qué es lo que ha pasado porque el Partido Socialista va a recibir un golpe tremendo cosa que a mí me importa un soberano comino cada uno que sea responsable de sus actos es impresentable lo que llevan haciendo durante muchísimo tiempo fue impresentable su propio nacimiento y tendrán que acabar pagando por ellos pero es cierto que al final el principal daño y la forma de desvirtuarse va a ser la del propio Partido Socialista ni el daño que me preocupa es el que hacen a España pero ellos van a acabar destrozados cuando tú te entregas a esta gente a partir de ese momento mandan ellos si nos fijamos qué es lo que les están haciendo por ejemplo con la ley de seguridad ciudadana les están llevando a un ámbito de radicalidad absoluta quieren que los policías dejen de tener fuerza ¿para qué? para que los radicales los suyos porque son los únicos que hay ocupen la calle en el momento en el que los suyos ocupen la calle lanzo la pregunta ¿quién manda en el mensaje político? ¿manda el viejo Partido Socialista? ¿o mandan los radicales radicales? mandan los radicales le están robando la merienda pero le están robando la merienda ante unos ojos encantados de Pedro Sánchez y ante unos ojos o unos cuerpos que no hacen nada del resto de gente del Partido Socialista Pedro Sánchez está encantado Pedro Sánchez ha venido para estar dos mandatos esos dos mandatos se los van a dar y cuando se marche el Partido Socialista queda destrozado España quedará destrozada nuestra economía quedará destrozada el orden público quedará destrozado pero ¿y a él qué más le da? si él le ha conseguido lo que quería un sueldo vitalicio un cargo vitalicio presencia fama lujo ya está ya tiene lo que quería el que no quiera conocer a Pedro Sánchez es porque no quiere mirarlo el que no quiera saber las barbaridades que está haciendo es porque no quiere escucharlo de verdad que es una persona muy fácil de analizar es un ególatra un egocéntrico un egoísta es un ego todo bueno pues un ego todo simple y llanamente piensa en él y va a destrozar España que ya la está destrozando y va a destrozar al Partido Socialista yo toda esta gente que va tan de patriota luego así en escondidillas que si Guillermo Fernández Vara que si Emiliano García Paje que si Lambán oye chicos se está cachondeando de vosotros en vuestras narices a los propios votantes se lo diría ¿de veras se está defendiendo alguna causa social? ¿pero alguien ha visto lo que está ocurriendo en España? lo que pasa con los precios lo que pasa con la imposibilidad de pagar la luz de llenar un depósito de un coche lo que está empezando a ocurrir con el fluido de gas que ayer lo comentábamos y hablábamos de una noticia hoy está la noticia no que hay diario 54 horas seguidas de una caída de suministro a través del único gasoducto grande que nos queda ¿alguien? vaya parece que ha quedado interrumpida la comunicación que teníamos con Carlos Cuesta bueno a ver ¿es posible recuperar? ahora ahora te recuperé que de repente te habías quedado congelado acaba acaba no ¿sí? sí hola espérate voy a pasar voy aquí la wifi y voy a pasar ahora me veis mejor perfectamente a ver venga no, no que lo que estaba diciendo es que a los propios votantes socialistas yo lo que les diría es que analizasen si de veras esto es lo que se les ha prometido esto es un escudo social ¿en serio? esto es un desmadre entonces que empiecen a jugar y a ser críticos en la derecha fuimos críticos llega un presidente que no era un buen presidente Mariano Rajoy y en estos momentos ya no está empiecen a serlo ellos bueno don Carlos Cuesta muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables un abrazo un abrazo fuerte un saludo hasta luego don Alfredo ¿cómo lo ve usted? pues a mí me da mucha pena Javier me da mucha pena me da mucha vergüenza me da me corroe que en lugar de escuchar a las víctimas casi mil víctimas en España con toda la cantidad de familiares de esas víctimas que en lugar de escuchar a esto se quiera blanquear a los que los han ocasionado es decir se quiera blanquear a los terroristas que han matado a casi mil personas en España y que al final escuchemos a Bildu sean cuatro cuarenta o cuatrocientos porque al gobierno le interesa Carlos dice que evidentemente van de la mano yo no sé si van de la mano o no pero que voten en contra de esto a mí me parece indigno cuando menos me ha impresionado la cara de la presidenta del congreso en el cual cuando ha dicho el mundo va el que tal ha puesto como diciendo pero que me está contando es decir una cara de como diciendo pero de que habla o sea esto quiere decir que la máxima responsable del congreso de diputados está de cara o de mano o amiga o le viene bien el mensaje de los filotarras y no el del demócrata o constitucionalista como es el mundo va yo desde luego a mí me hay cosas que no entiendo pero que se quiera permitir que se homenajee por ejemplo como fue hace unas semanas Enric Parot implicado en 85 asesinatos condenado por 35 asesinatos y condenado a 4.800 años de cárcel a mí a mí me corró las entrañas y yo que estuve en el País Vasco la última etapa del año 80 hasta casi el 90 me indigna me corroe y desde luego me da mucha pena y vergüenza que en lugar de apoyar a las víctimas se quiera blanquear a esos terroristas y ¿alguien ha pensado en las víctimas el daño que le va a cocinar este hecho? es decir todas las asociaciones de víctimas que pelean eh judicialmente contra cada aquella aquel homenaje que se da a cada etarra que sale de la cárcel ¿alguien ha pensado en estas víctimas? o les da igual o sea es que quiere decir que podemos blanquear pero toda esta gente que está perjudicada ¿alguien ha pensado en ellos? pues Javier yo creo que no han sopesado lo que están haciendo les da igual evidentemente lo que hay yo siempre he dicho que ni olvido ni olvidaré ni perdono evidentemente yo no puedo perdonar como alguna como alguna de las víctimas pero desde luego porque por desgracia he ido a varios funerales cuando estaba en el País Vasco destinado y desde en Bilbao precisamente he visto como algunos compañeros no han sabido remontar ni se han recuperado desde entonces porque les han pillado con el espejito que decía con el espejito les han pillado un balapa debajo del coche y no explosionó o sea fíjate tú lo que suponía cuando llevan a Lija o a un hijo al colegio tengo algún compañero en ese sentido y que desde luego ya digo que a mí que un partido constitucionalista un partido que supone demócrata vaya a permitir esto ya digo que a mí no sé si ignominia Javier es la palabra pero desde luego qué pena que en democracia pase esto Don Roberto Bueno vamos a ver señoras y señores la verdad es que la vileza y la traición del partido socialista a España y a los españoles ya carece de límites miren ustedes porque esto no es ahora ahora ya ha llegado al sumo pero esto empieza en octubre del año 2011 cuando se consuma la más vil traición a España y a los españoles desde Fernando VII miren ustedes el señor Zapatero hoy asesor de las narcodictaduras más criminales del mundo pero que pagan espléndidamente a sus colaboradores legaliza ETA cuando estaba destruida en el año 2011 llevaban un año ya sin matar llevaban un año sin matar ETA porque no tenía capacidad para ello no porque no quisiera las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la habían arrinconado hasta tal punto y la habían reducido hasta tal punto que cuando salía un nuevo comando tardaban dos semanas en liquidarlo y no eran capaces de asesinar a nadie aunque bien que lo intentaron y cuando ya no faltaba más que el encerrarlos y el darles el golpe final y la puntilla aparece este canalla traidor y miserable de Zapatero y primero impide que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acaben con ETA y los metan a todos en la cárcel y además los blanquea y les ofrece el ser un partido político tengo que decir que pocos meses después llega al poder el señor Rajoy otro canalla y otro traidor a España y a sus votantes sobre todo y no solo es que asume todas las leyes liberticidas de Zapatero como la ley de memoria histórica y otras sino que en vez de coger y legalizar a los terroristas de ETA que estaban en Bildu los deja ahí y los blanquea y ahora ya es que es el colmo hoy señoras y señores les recomiendo que lean ustedes aunque me parece que ya no están las redes el editorial del mundo hay un editorial del mundo que describe esta realidad de una manera impresionante pero miren ustedes el programa que tengan ustedes muy claro esto el programa por el que ETA mató no solo sigue íntegro sino que gracias al blancamiento de este megatraidor de Sánchez los terroristas son ya el segundo partido del país vasco y están cada día más cerca de conseguir los objetivos por lo que mataron a mil españoles o sea verdaderamente señoras y señores la vileza y la traición del partido socialista se vuelve a aparecer a la del año 36 José Manuel sí algunos apuntes primero porque a veces parece que se nos olvidan en estos debates bueno primero un comentario respecto de lo que decía Carlos Cuesta en el capítulo anterior teníamos a Sánchez choteándose de Esquerra según vuestra propia conclusión en este tenemos a Sánchez al PSOE arrodillado ante Bildu Esquerra y en segunda instancia podemos no pero a lo mejor aplicando la misma explicación que nos daba antes esto es lo mismo yo no te interrumpo es la mentira el paripiés de los políticos sigue sigue por favor seguimos y ahora algunos apuntes uno ETA desapareció hace 10 años no desapareció nunca le parezca a Roberto ha dejado de matar no ha desaparecido Alfredo no no pregunta policía nacional y guardia civil que sigue trabajando con ETA y siguen diciendo que hay ETA ETA existe la parte política y la parte política militar pero que son más que ETA los de Bildu que son más que ETA ETA la salvó Zapatero supongo que tu criterio vale más que en el tribunal constitucional supongo que tu criterio vale más que en el tribunal constitucional que autoriza que un partido como Bildu que te puede gustar más o menos esté en el Congreso de los Diputados es que yo te he descrito la realidad la realidad es que ETA estaba derrotada y la salvó Zapatero tú no has escrito ninguna realidad tú has descrito tu visión que por cierto no, no, perdona esa es la historia pero yo te he escuchado pero fíjate la diferencia entre tú y yo es que yo te he escuchado he tomado notas y ahora te iba a dar la réplica a ver si me dejas que de esa réplica sí, claro porque te has extendido faltaría más te lo agradezco segundo punto claro yo estoy de acuerdo y por supuesto las víctimas tienen todo el derecho a no olvidar a no perdonar y hacer lo que consideren oportuno la sociedad tiene la obligación de pasar página es la diferencia y fijaos y fijaos ahora te voy a traer a Franco Fraga fue ministro de la dictadura y Fraga fue el portavoz el líder del Partido Popular Alianza Popular entonces y el líder de la oposición en democracia con Felipe González eso yo creo que es el mejor ejemplo de cómo se pasó página en una etapa de la que veníamos donde por supuesto que había muchos agraviados en uno y otro lugar Adolfo Suárez del que antes en fin hablaba Roberto el director de la televisión española y luego pasó a ocupar otros cargos en democracia y eso es pasar página y yo creo que eso es sano y saludable lo mismo sucede lo mismo debe suceder en este momento con la cuestión del terrorismo y una última cosa sobre sobre las víctimas el otro día Macarena Olona hizo lo mismo que le habéis reprochado a la portavoz de Bildu fue sacar en el Congreso una carta que le dirigía a Gregorio Ordóñez supongo que la habéis visto que le dirigía a Gregorio Ordóñez a Odón y Lorza bueno pues contestó le contestó por Twitter la hermana de Gregorio Ordóñez diciendo por favor no manche la memoria de mi hermano no haga esta utilización torticera de las víctimas las víctimas merecemos respeto por tanto yo creo que todo aquel que intenta hablar por las víctimas que intenta apropiarse de las víctimas en el fondo lo que está ocultando es un interés político que nada tiene que ver con la defensa de esas víctimas Don Rubén mira José Manuel aquí el problema fundamental es que personas que ocupáis el espacio de izquierda que ocupáis el espacio de izquierda pero que no reivindicáis necesidades de izquierda de verdadero progreso de igualdad de bienestar de que mejoran las condiciones de las personas de que haya movilidad social que en los últimos años la movilidad social y en los últimos decenios ha sido laminada la movilidad social ha ido a la baja la igualdad ha ido a la baja dicho por informes de Harvard todo ese problema de las personas que ocupáis el espacio de la izquierda pero que no tenéis ideas ni propuestas de izquierdas lo que hace es que os falta un proyecto nacional os falta un proyecto nacional clarísimamente os falta un proyecto nacional por eso estáis por eso desde que hoy has empezado a hablar has empezado a defender a izquierda republicana de Cataluña estás defendiendo a Bildu estás defendiendo a los herederos estoy haciendo la lectura política la posición de cada uno y os falta y os falta profundamente un proyecto nacional tanto es así que surgen movimientos como el Jacobino como Frente Obrero que os van a acabar comiendo la tostada os van a acabar comiendo la tostada porque sí que tienen un proyecto nacional pero cuando dices nos ¿a quién te refieres? pues a todos los que estáis en este conglomerado de Partido Socialista Podemos más Madrid ahora Madrid o en el momento se llame como se llame ahora ellos se llaman Recupera Madrid Recupera Madrid son una excisión y además Madrid que a su vez es una excisión de Podemos de Recupera Madrid bien explicado Javier es para entendernos es así o no es así porque los desahucios continuaron por ejemplo pero y tu preocupación es lo mal que le va a la izquierda bueno pues al final os van a comer al final os van a comer la tostada porque mi preocupación es que la izquierda necesita un proyecto nacional necesita defender alguna clase de idea de España alguna clase de idea de España cuando ha querido Pedro Sánchez ha sacado la bandera defendemos la idea de España y ahora lo que tenemos es que yo creo que defender el catalán es defender España que me voy a quedar sin tiempo me voy a quedar sin tiempo 20 segundos te voy a dejar pero bueno perdona para defender el catalán ya estoy yo que los catalanes hablamos catalán eso que están haciendo los dirigentes nacionalistas excluyentes separatistas de Cataluña no es defender el catalán proteger el catalán no 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 es proteger el catalán no es proteger el catalán no 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 es menospreciar la lengua española pero eso es otra historia nadie te va a robar tu tiempo vas a poder hablar 30 segundos me parece impresionante que tengamos en el congreso de los diputados a un zombi político que es un zombi político pues una persona que ha tenido su ascendencia política que aportaba proyectos que aportaba ideas que aportaba liderazgo y que aportaba ilusiones Pachi López aportó una gran ilusión al conjunto de la sociedad española siendo el lendacari del constitucionalismo lamentablemente no consiguió articular una mayoría para poder tener un segundo mandato y ahí su vida política murió se ha convertido en un zombi político que por mantenerse y por no tener ninguna salida como ocurre con otros políticos en España y con nuestra calidad de la democracia ha hecho ayer una intervención en las cortes generales pútrida verdaderamente pútrida porque sin argumentos de peso y sin razones con tecnicismos baratos ha defendido algo que si él hubiera tenido dignidad y si hubiera defendido su propio legado como el lendacari del constitucionalismo si hubiera defendido su propio legado él lo que tendría que haber hecho es haber cambiado ese sentido del voto eso es lo que le pedimos a Pachi López pero esto Rubén viene de atrás esto me recuerda cuando la madre de Joseba Pagaza Urtundúa después de que ETA hubiera asesinado a su hijo le dijo a Pachi López haréis cosas los socialistas que nos herarán la sangre y efectivamente las están haciendo están pactando con los albaceas de la violencia terrorista están convirtiendo a Bildu en su socio preferente están permitiendo los homenajes esa de Tarras y probablemente según nos avisó Arnaldo Otegi van a empezar a escarcelar terroristas y dentro de poco veremos a Chapote por las calles asesino de Miguel Ángel Blanco o veremos a Henry Parot que tú le mencionabas antes que fue el que puso el coche bomba en la casa cuartel de Zaragoza por ejemplo pero bueno lo veremos cuando cumplan sus penas no os hagáis trampas al solitario y además cuando cumplan sus penas cuando cumplan sus penas como los sediciosos de Cataluña pero lo veremos cuando cumplan sus penas y luego además pero a mí me hace gracia porque el otro día también teníamos un debate que el gobierno estaba arrodillado a Bildu sus pactos con Bildu pero todavía no encontraba a nadie que me haya dicho en qué consisten esos pactos sí te lo dijo Arnaldo Otegi el otro día no 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 en el frontispicio no te lo dijo Arnaldo Otegi Javier la política de acercamiento de presos que yo sepa viene de muy atrás no 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 hablo de acercamiento hablo de excarcelación la política de acercamiento de presos hace muchos años que se produce por eso acuérdate que a Miguel Ángel Blanco a Miguel Ángel Blanco le mataron justamente porque el gobierno de José María Aznar con Jaime Mayor Oreja de Ministro del Interior se negó a aceptar la exigencia de acercamiento de 400 presos y sin embargo poco tiempo después ya se inició la política de acercamiento de presos y un año después un año después de eso Aznar estaba llamando Movimiento Vasco de Liberación así es se produjo tienes razón pero yo no hablo de acercamiento de presos hablo de excarcelación pura y dura pero ¿qué excarcelación se ha producido? hasta la fecha hasta la fecha un montón han salido montones de caras de la cárcel digo que no hayan cumplido que no hayan cumplido íntegramente las penas que le correspondan claro no 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 las han cumplido íntegramente desde que tumbaron la doctrina Parot ya nadie cumple íntegramente las penas pero estamos hablando de una aplicación pero sí pero estamos hablando de una aplicación de una ley que os parecerá mejor o peor el terrible asesino de la Rioja de hace escasas semanas o sea que es que hay todo un conglomerado pero esto que viene de gente que no cumple sus penas no tenéis argumentos que te tienes que ir al asesino de la Rioja no me tengo que ir a ningún asesino voy a responder qué terrorista qué terrorista se le ha escarcelado al margen de la ley qué problema hay con los pactos o por qué no los podemos rebatir porque no porque negocian en secreto porque negocian en secreto es una negociación secreta hasta el cubo gasto es un secreto es una negociación secreta algo que tendría que tener lucita aquí pero no te das cuenta tendría que tener lucita aquí y conocerlo todos los españoles pero no te das cuenta que cualquier persona que os esté escuchando todos los españoles le parece una marcianada a lo que está diciendo es que es un pacto secreto el pacto con Esquerra que os puede parecer mejor o peor es evidente oye queremos un 6% de producción en Catalancha pero cómo que es evidente no ha sido nunca evidente lo han puesto en manifiesto y lo está reclamando Rufián en la opción de censura pactaron en secreto luego las escarcelaciones para tener la mayoría pero qué escarcelación de Rubén pero dame un ejemplo pues los indultos los indultos los indultos claro que sí claro que sí vamos a ver los indultos estaban pactados a ver Roberto vamos a ver verdaderamente lo que estás diciendo me parece de Aurora Boreal de Aurora Boreal porque es todo lo contrario estás negando las evidencias más absolutas pero es que yo te lo acabo de decir el programa por el que ETA mató a mil personas y hirió a varios miles sigue íntegro por parte de Bildu y Sánchez los está apoyando y hoy cada día están más cerca de conseguir esos objetivos porque no han renunciado a ellos a ver si te enteras no han renunciado a ellos quieren destruir España y lo dicen entonces qué coño nos estás contando tranquilo tranquilo es que la gente de la izquierda es que sois unos sectarios que no sois capaces de ver más allá de vuestras narices bien estáis enchufados en la izquierda porque supongo que hay mucha gente de izquierda honrada que sí que lo ve pero verdaderamente no puedes seguir negando la evidencia es un insulto a nuestros telespectadores es un insulto a los españoles de bien que me estés diciendo que los etarras que están en Bildu que los ha blanqueado primero los salva los salva Zapatero después los blanquea Sánchez y que siguen con los objetivos por los que mataron por los que mataron a mil personas y tú vienes diciendo aquí no sé qué historia hombre por favor ten un poco de decencia pero Roberto ¿no te das cuenta que no has sido capaz de dar un solo argumento más allá de los insultos? joder ¿cómo que no te da un solo argumento? vamos a ver el objetivo de Bildu ¿cuál es? ¿cuál es? el mismo ¿cuál es? bueno lo que ellos mismos dicen romper España romper España perdón la independencia de la ruptura con España exactamente incluida Navarra exactamente que era por lo que él se mataba entonces ¿qué estás diciendo? y Sánchez los convierte en socios preferentes pero ¿y qué objetivo han conseguido en ese horizonte? que están muchísimo más cerca de conseguirlo que lo estaban antes cuando estaban derrotados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado si están más cerca de eso es fundamentalmente por las cesiones que le hizo Aznar al PNV venga no digas tonterías ¿y por qué no dices por las cesiones que hizo Franco? y por el concierto y Rajoy pero ahí yo te doy la razón 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 ahí tienes razón a mí me hace mucha gracia este mensaje de la izquierda o extrema izquierda me hace mucha gracia porque hay que pasar página y tienen Franco en la boca todos los puñeteros días Franco, 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 Franco eso es pasar página para lo que me interesa no para todo primera segunda ETA desapareció no desapareció ETA dejó de matar gracias a la presión como ha dicho Roberto de Policía Nacional Guardia Civil con el apoyo del CNI y los jueces bueno pues ya está que no se colquengan medallas porque ETA simplemente dejó de matar no ha entregado ni un arma ¿vale? no ha entregado ni un arma han entregado armas de la guerra civil incluso armas de perdigones armas evidentemente bueno paupérrimas tienen guiños todos los días ETA con Bildu Sortu al final es un concomenado como Teas pregunta a cualquier mando político o policial de Guardia Civil y Policía Nacional hay un montón de compañeros que están trabajando con gente de ETA porque ETA sigue ahí ETA no ha desaparecido ETA sigue teniendo sus historias los ETA siguen defendiendo lo que quieren defender y están están vamos a decir en un segundo plano porque ahora tienen voz en el congreso y por desgracia hay gente como tú que lo está pabulo porque vuelvo a repetir que es que me indigna tremendamente que digáis hay que pasar página muy bien mira en cualquier pabulo se lo dais vosotros jove macho pabulo se lo dais vosotros vale vale si si mira acabas de decir tú acabas de decir tú vale es que hay que pasar página que la sociedad no 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 que hay que pasar página que la sociedad tiene que pasar página muy bien si si claro lo que interesa hay que pasar página pero oye quien eres tú Roberto por favor perdona pero como tienes la cara dura de hablar a ver Roberto perdón pero Roberto si acabas de hablar la sociedad quiere pasar página pero de donde sacas eso pero de donde sacas eso pero Roberto si acabas de hablar de los españoles de bien o sea por qué tienes exactamente los españoles de bien claro claro que hablo de los españoles si tienes tu más capacidad para hablar estaba tratando de escuchar Alfredo que estaba diciendo algo queréis no interrumpiros demasiado porque tú no estás defendiendo la unidad de España porque tú defiendes a los enemigos de España porque tú defiendes les voy a tener que hacer callar vale puede usted continuar por favor entonces a lo que voy si ETA sigue estando ahí ETA ya digo simplemente dejó de matar gracias a la presión de los cuerpos de seguridad con el CNI y con los jueces que haya alguien que dé pábulo a este o respalde esta actitud me parece muy fuerte mira siempre he oído en democracia y tengo ya muchos años que para que un problema no pase hay que saber cuál es la causa del problema para resolucionarlo si quitamos la guerra civil si quitamos ETA si quitamos a quien mató que queda Bildu y para vosotros parece bien Bildu a mi Bildu me parecerá como siempre que son amigos de los terroristas porque nunca han condenado un asesinato nunca han condenado a un asesino y por desgracia para bien ahí están defendiéndolos por tanto a mi ese grupo por mucho que digas tú del Tribunal Constitucional que lo has dicho unas pocas de veces ya que es que para que no tenéis ese argumento posible para que sea así yo no voy a decir quién porque hay una ley de partidos y como tal habrá que cumplirla yo no soy quién para decirlo pero como policía que llevo 35 años de policía que he estado años en el País Vasco en mi lado viendo cómo mataban gente he ido a funerales de compañeros he visto te vuelvo a repetir como compañeros a día de hoy y estamos a 21 de diciembre no han superado psicológicamente el haber visto el haber comprobado a un compañero en un espejito su bomba para debajo de su coche que digáis ahora que es que ETA desapareció el que lo dice miente con intención o sin intención o por desconocimiento y que por tanto te repito yo siempre estaré con las víctimas siempre estaré con las víctimas estén donde estén y siempre oiré primero a las víctimas que a estos políticos o a vosotros como políticos que defendéis a los filotarras no tengo más que decir quiero dar datos en el año 2017 se celebraron 76 homenajes a Etarras que estaban muy mal pero es que desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa hemos tenido 619 homenajes a Etarras y en el último año se han contabilizado 191 homenajes a terroristas en España esto es terrible no puede ser no puede ser que en nuestras calles como como país como constitucionalistas dentro de los valores constitucionales dentro de los valores incluso de lo que sería el republicanismo que es mucho más allá de poner un rey o quitar un rey esos no se puede permitir que en las calles que a nuestros jóvenes que no saben quién es Miguel Ángel Blanco les salgan los valores de que lo que hacían estas personas era como una cosa guay contestataria y simpática luchando contra un estado represor que es lo que están haciendo estos homenajes es lo que están haciendo estos 191 homenajes que se han celebrado este año esos 191 homenajes lo que necesitan los delegados del gobierno que es una de las cosas que hablaba el zombie de Pachi López en su terrible intervención lo que necesitan los delegados y sus delegados del gobierno es una herramienta legal para prohibirlos punto final ya está y eso es lo que se votaba en el Congreso y Pachi López pues ha votado de forma terrible pero si yo estoy absolutamente de acuerdo en que esos homenajes son absolutamente reprochables y repugnantes por supuesto lo que me sorprende es que en el momento en el que sale un comunicado de la asociación de presos o de los presos o de quien sea diciendo que esos homenajes se van a dejar de realizar vosotros estéis tan preocupados bajo los homenajes eso es lo que a mi me sorprende porque yo creo que es una buena noticia que se haya producido ese comunicado y que se haya tomado esa decisión porque ayuda a pasar página y creo que eso es bueno para la sociedad y estoy con Alfredo las víctimas tienen derecho a hacer lo que les parezca a perdonar a no perdonar a mantener el rencor a lo que sea porque para eso son víctimas y tienen todo nuestro respeto pero la sociedad tiene que pasar página porque si no seguiremos con este trauma arrastrándolo por generaciones pues que con la ley de amnistía del año 1977 aprobada por un amplísimo consenso de las cortes que ahora no se que no quieran que quieran reabrir eso en vez de pasar página es una cosa terrible y nosotros no estamos sacando nada ha habido una votación en el congreso ha habido unas posiciones políticas que es de lo que se trata y algunas posiciones pues nos dan vergüenza perdona te voy a hacer una pregunta y termino como político que eres dime un solo país del planeta del planeta donde sean legales partidos que quieren la destrucción de la nación donde son legales dime un solo una sola constitución donde los partidos que quieren la destrucción de la nación sean legales dime uno y ahora te devuelvo la pregunta Roberto no no perdona dime uno oye ya que me lanzas una pregunta yo te la devuelvo no con otra pregunta cruces ustedes preguntas que no va a haber tiempo para respuestas ¿qué pregunta quiere hacer usted? dime cuántos países conoces que seguro que conoces algunos donde partidos con representación en los parlamentos defiendan la independencia de una parte del territorio de ese país mira solamente hay dos Gran Bretaña que tiene toda la lógica histórica porque si eres un político deberías saberlo Escocia estuvo separada de Inglaterra son países diferentes que se unieron a través de una Union Jack entonces todos lo sabemos y luego Canadá que está que está Quebec donde se han sometido en varias ocasiones donde tienen influencia francófona y anglófona diferente ¿y por qué te parece tan mal que eso ocurra en España lo que ocurre en Reino Unido y lo que ocurre en Canadá? porque no tiene nada que ver porque no tiene nada que ver y tú como político deberías saberlo te lo estoy explicando y es que no me escuchas bueno pues afortunadamente nuestros espectadores sí lo saben con lo cual nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de la noticia que en las últimas horas ha conmocionado al sector empresarial de este país ese anuncio de que Inditex va a ser presidido por Marta Ortega en la hija del fundador de Zara de Amancio Ortega algo que parece bastante razonable pero que desde la izquierda ha sido muy mal recibido ahora les contamos una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá y si ¡Suscríbete al canal! Sus tirantes extra anchos son elásticos, son muy cómodos y no se clavan. Su soporte lateral evita abultamientos, un diseño que oculta los michelines de la espalda y que te aporta la elevación que necesitas. La tecnología Cross Push de Comfortis levanta y junta los senos al mismo tiempo. Su acabado suave y sin costuras le confiere una forma natural perfecta. Comfortis Push Up es así de cómodo porque ha sido confeccionado sin costuras gracias a la máquina italiana Santoni. La banda extra ancha proporciona un aspecto más estilizado a tu silueta y su tejido se estira hasta 8 veces su tamaño original. No importa si ganas o pierdes peso, siempre podrás ponerte tu sostén preferido. Nuestro tejido suave y transpirable está diseñado con una malla de enfriamiento que hace que salga el aire caliente y entre el aire fresco, manteniendo el sujetador seco y sin sudor. La talla de tu Comfortis será la misma que la de tu camisa. Además, mantiene su forma después de cada lavado. Incluso lleva los hombros hacia atrás para mejorar tu postura. El sujetador Comfortis es tan cómodo que puedes dormir con él. El sujetador de color beige llegará a tu puerta por el bajo precio que ves en pantalla. Pero espera, no toda tu ropa quedará bien con un sujetador de este color. Por eso también te enviaremos el Comfortis color blanco para que puedas combinarlo con más prendas. Y eso no es todo. También te enviaremos el sujetador color negro para una mayor versatilidad y combinación con tus prendas favoritas. Tres sujetadores color beige, blanco y negro por el bajo precio que ves en pantalla. ¿A qué estás esperando? Llámanos. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y ahora envío gratis. Llámanos o entra a la tiendaencasa.es. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.